Hola chicos, ¿cómo están? Soy Christian de Redactive y finalmente tenemos tiempo para hacer el unboxing de la segunda caja que nos llegó de Magic Shine que la tenemos hace un par de semanas acá, pero con el trabajo, con las carreras y la salida y los fines de semana no habíamos podido salir Sabemos que esta caja está un poco más orientada al ciclismo urbano, pero como sabemos para llegar al cerro muchas veces nos toca pedalear por la ciudad Vamos a ver qué trae Bueno, con la caja abierta Tiene todo muy bien empaquetado Para que las luces no se rompan Y veo que hay tres productos acá adentro Vamos a ver En nuestra caja venían tres modelos Uno que ya conocemos, que es nuestra Montir 1400, que ofrece 1400 lúmenes en carga USB Muy liviana, muy confiable, muy ligera y muy potente Perfecta para una salida al manqueue, al panú, al fondo, un ride nocturno Te ofrece entre 1,6 y 6,3 horas de duración Dependiendo por supuesto de la potencia en que la traigas Y es resistente al agua y tiene un indicador de niveles según colores Las nuevas son estas dos, que son de la serie OTI La OTI de 300 lúmenes y la OTI de 500 lúmenes Vamos a abrir una de ellas Partamos primero por la OTI 500 Vemos que la caja es muy segura Incluso se pudo romper un poco aquí el envase Pero no le pasó absolutamente nada a la linterna Así que veamos qué trae Esta es una luz de carga USB Que tiene un máximo de potencia de 500 lúmenes Puede funcionar entre 1,4 y 8,5 horas según la potencia en la que tengamos Y también es resistente al agua Utiliza un LED de alta eficiencia Es cargable con USB Tiene varios tipos de iluminación según dice acá Tiene un indicador de poder a través de un logo de encendido trasero Tiene un diseño que permite un mejor enfriamiento Tiene además una luz trasera Para cuando se usa en el casco Es decir, solamente si la llevamos en el casco necesitamos una luz Y cumple la función de delantera y de trasera al mismo tiempo Y tiene un sistema de quick release Para ponerla y sacarla del manillar o del casco fácilmente Vamos a verla por dentro Ya notamos que la ALTI 500 es una belleza Viene muy protegida Tiene un enganche con una correa Que es de goma Y uno la engancha a un soporte atrás de la luz misma Esta es la luz trasera Y esta es la luz delantera que da hasta 500 lúmenes Para que tengan una idea 500 lúmenes es suficiente Como para salir de noche y ver el sendero perfectamente Quizás no podemos andar muy rápido Pero 500 lúmenes es suficiente ¿Qué más trae la caja? La caja trae más Un par de straps Que probablemente son para ponerlos en el casco Aquí está justamente Esta es la base de montura De la luz para el casco Un strap por este lado Otro strap por este lado Y aquí está el enganche Por supuesto Trae el cable USB Para poder cargarla Y Trae un gel de absorción de humedad Para que no de lo comas Y por supuesto Su manual y garantía Una de las cosas más interesantes de esta luz Es la posibilidad que tenemos de montarla Sobre el manillar Con este enganche O la posibilidad de montarla sobre el casco Para poder hacer buen uso de la luz trasera Estos son sistemas que me gustó mucho Uno lo gira en 90 grados Y separa la luz de la montura Y luego utiliza la otra montura Y nuevamente con un simple giro en 90 grados Y queda como una segunda piel Y además para el casco Uno puede elegir el ángulo En que la luz va a ir Dependiendo de que zona de la cabeza Te queda por tu diseño de casco Y por supuesto Tú tienes una tuerquita Para poder apretarla Y fijarla En la posición que tú quieras Por ejemplo Si tu casco necesita Que vayan un poco más adelante La montura Porque vamos hacia atrás del casco Podemos dejarla con ese ángulo Y si no Tiramos en la tuerca Que es muy parecido A los encaches de la GoPro Y lo volvemos a la normalidad Realmente Pequeña Sencilla Útil Y la vamos a tener que ir a probar Al cerro O a la calle En su defecto Porque ya no costó mucho Probemos entonces La potencia de la luz En general Las Magic Shards Se prenden Manteniendo apretado El motor Wow Esto es una habitación Que tiene bastante luz Y la potencia De esta luz Es impresionante Por supuesto Vamos a tener que probarla afuera Yo creo que esto es suficiente Para ir a hacer un Nightlight Vamos cambiando los modos Ahí logramos prender la luz trasera Entonces muy pequeña Muy liviana Al parecer muy útil Y vamos a ver Cómo se comporta después En ciclismo urbano Su hermana chica La Alti 300 Tiene un poco menos de potencia Pero lo que estoy notando Es que son suficientemente potentes Para poder salir Y hacer un pedaleo tranquilo Por ejemplo Una salida por senderos Que no tenga mucho deceso Ni nada Luego viene el video En que nosotros vamos a tener Que probarla in situ En la calle En la carretera Arriba del casco A ver cómo se comporta Tenemos dos Vamos a probar La 500 Y vamos a probarla 300 Y vamos a ver Qué es lo que nos gusta más Probablemente la más potente Porque ustedes saben Que nosotros vamos a tratar De ir a lugares Donde no hay absolutamente Nada de luz Que es en el cerro Que es en el sendero Y ese fue el unboxing De lo que recibimos hoy De Magic Shine Tenemos la Alti 500 La Alti 300 Y nuestra favorita De todos los tiempos La Montir 1400 Chao chicos Espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!